El Ayuntamiento de Tlaxcala, con apoyo de ciudadanos e iniciativa privada, realizó una jornada de reforestación en el Parque Laocotera, en donde plantó 500 árboles de piñón con la finalidad de preservar este pulmón del municipio capitalino. La directora de participación ciudadana del municipio, Lilian Pérez Tamayo, destacó la importancia de esta jornada. Que contribuyamos con el cuidado y la conservación del medio ambiente, sobre todo en este parque que es un pulmón del municipio de Tlaxcala. Estamos ocupados en promover que las familias tomen conciencia de que necesitamos contribuir con la plantación de árboles, sobre todo porque en esta zona que mide 12 hectáreas, pues en fechas pasadas hubo dos incendios y se quemaron dos hectáreas de árboles. En esta jornada participó la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como una empresa privada, escuelas, comités de vecinos y asociaciones civiles. El Ayuntamiento tiene previsto continuar con estas acciones. En próximas fechas sí estamos trabajando en temporada de lluvias en el sembrado de árboles y del cuidado de los parques. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.